Tony Gamer y que comience el juego si yo saco un 2 Peach tambien va a sacar un 2 o puede que saque un 1 y Luigi 1 y me troleen ay voy a sacar un 2 Peach por favor saca un 2 NO CONCHETUMA no puedo creerlo si la estrella aparece en la isla de atras me voy a enojar me cago si me toco un 2 estrella fantástico claro les quiero pedir una disculpita una disculpita imbécil agarre el pad para agarre el pad de Wii U para jugar cuando tengo que agarre el control porque de hecho dime que es una estrella dime que es una estrella y empezamos bien Música 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 Porque eso también lo toman en cuenta En el bonus, al final del tablero Lo cuentan, así que No Ok, Dios mío Pensé que iba a sacar una Una estrella ¿Por qué iba a decir? Pensé que iba a No sé, no sé Pensé que iba a sacar una moneda ¡No! 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 ¿Sí, verdad? Sí Y la boca, pues, hasta acá Ok Yo lo veo bastante parecido Lo veo bastante parecido ¡No! ¡Por un punto! ¡En serio! Muy bien Por favor, sacame un 2 Un 2 ¡A huevo! ¡No son muchas monedas! ¡Pero huevo! Muy bien Muy bien, Donkey Kong Mis respetos Mis respetos Perfecto Ok Todo va bien Hasta ahora todo va muy bien Va bastante cardíaco Pero va bien Ok Vamos a ver si me Si alcanzo Vamos a ver si alcanzo Si no, pues ¡Lo alcancé! ¡Lo alcancé! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! Pero la acabo de cagar La acabo de cagar Porque se guardó Antes de... ¡Chau! ¡Chao! ¡Chao! ¡Por favor! ¡No! ¡La suerte no está en mí! ¡No! ¡Me cago en todo! Así que vamos Honguito dorado ¡Plix! ¡No! ¡No vi! ¡No vi! ¡Me cago! ¡No! ¡No vi nada! Por favor, Donkey Kong Lo que sea Menos la bomba Estoy viendo la bomba Ya sé dónde está Donkey Kong No agarres la bomba ¡No! 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 Puede que Luigi también agarre otros dos A ver, voy a agarrar dos Si agarran de uno en uno No No ¡No! ¡No! ¡Me lo puedo creer! ¡En serio, bitch! Ok Eh... Está muy lejos Está muy lejos ¡Tao! ¡Tao! Está... ¡Estao! Es que... ¡Tao! Está muy lejos ¡Tao! ¿Por qué pusiste la estrella tan lejos? Está muy lejos ¡Aaah! ¡Aaah! Presta atención en el hongo dorado El hongo dorado El avioncito, mi compañero lo que tiene que hacer es pilotar, me pilotar, pilotar ¡Arde papi! Vamos a ver quién puede llegar a ser la super estrella Va a ser una como suposición Oh, bueno, yo creo que Luigi va a ser el ganador Últimos cinco turnos, llevamos 16 minutos ¡Oh, sí podemos terminar esto! No, no, no! ¡NOOOOOO! ¿Qué? ¡La acabo de conseguir! Mano, no me duró nada la estrella ¡NOOOOOO! 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 Vamos a ver que tanta suerte tengo en este minijuego No, no 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 Ay, no me pone nervioso este minijuego Ni en fácil lo gano eh, ni en fácil ¡NO! No me acuerdo cual es el Z Miércoles no me acuerdo, creo que es este Me voy a arriesgar Ok, es solo A, B y Z ¿ok? Start A, B, Z, Z Z, 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 z ¡no iré a la cita! ¡no iré a la cita! Así que has venido, ¡yoshi, capitan Yoshi! ¡Es hora de armarla de golpes! Tan, 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 taran, tan, taran Yo me imagino en medio tablero, chicos, imagínense Están los cuatro jugadores reunidos Y de repente, este... Power Rangers, SPD, emergency Esta es la estación espacial Ustedes se convertirán en... Guardianes del espacio ¿Los guardianes de la galaxia? No puedo creer esto ¿Qué pasa con este minijuego? Que toca demasiadas veces y en ninguna he ganado ¿Oyeron eso? ¿Qué pedo? Hay unos gatos acá atrás, peleándose No sé si se escucha Están poseídos Necesito un 8 o un 9 8, 9 o 10 Rayos, no creo lograrlo Por favor, dame 8, 9 o 10 ¡Lleva 2! ¿Qué onda con esa cara de Mario? Pero bueno Lleva 2 ¡Lleva 3! ¡Lleva 3! ¡Lleva 3! ¡Vamos, Darkikos! Adiós a Mario ¡Adiós a Mario! Por lo menos sigo en primer lugar y es lo que me importa, la verdad Sigo en primer lugar que es lo que me importa ¡En serio! Yoshi, no caigas en una insignia de interrogación, por favor Ok, gracias Mario sacó un... ¡Más para atrás! ¡Más para atrás! ¡Más para atrás! Ok, y el gorro un poco levantado Que se vea la L Que se vea un poquito la L Más o menos así Más o menos así creo ¡Se parece bastante! ¡Claro que se parece bastante! ¡Si es idéntico! ¡Es un clon! ¿Qué va a sacar Yoshi? Yo apuesto que va a sacar la lámpara mágica Y además de sacarle la lámpara mágica Le van a dar 70 monedas Que son las que me quitaron a mí Que lo vaya... ¡Ex! ¡Perfecto! ¡Batalla! 10 monedas Me parece perfecto Me parece perfecto 40 monedas ¡No! ¡Noooo! Tengo que tirar números chiquitos Si es que quiero ir por la estrella Y Bowser también está muy cerca Ok Maldita sea chicos Espérenme Me están marcando ¡Bravo! ¡Bravo mano! Bueno ¿Qué pasó? Le voy a decir un poco también Que la disco en la plaza A ver si va Sobre Oye ¿Qué pasa? Mándale un saludo a la gente Estaba grabando wey ¿Estaba grabando? ¡Ey! Saludos a todos Estamos aquí ¿Cómo era esto? Con el compadre de Tony Gamer ¡Ja, ja, ja! ¡Va! ¡Va! Dice A ver la de ¿Ven Apocalipsis? ¿Cómo la ves? Estamos planeando ir a ver Apocalipsis ¡Ja, ja, ja! Que nadie se lo cuente Dice Se lo va a pasar ¡Ja, ja, ja! Le vamos a hacer una crítica ahí ¡Ja, ja, ja! Solo después Ahí al rato nos vemos Y pues nosotros Tenemos que huir ¡Uuuuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos, 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 vamos Que se se puede ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Algo que te puede salvar Es un chance time de Bowser Y que no te toque a ti Y tenía que abrir Y los ¡No! ¡Chance time! ¡No! ¡No! Aquí no se necesita la bomba No estamos en Doom ya, eh Eso se acabó O sea Ok Por favor, no agarres ese ¡WARIO! 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 De todas formas Está P.I.T.H. ¿En serio? ¿Vas a ir a ver a Bowser ahorita? No es momento de ver a Bowser Chanstein No, no lo invoques al Chanstein Y si es el Chanstein Como si dice donde ya se pone todo lo del final Osea las casillas valen el Música Ya hemos visto este anteriormente Digo yo lo jugué y yo gané Nada mas que espero no se entró Pero no Pero como Ok Ok Pues Peach se llevo la estrella Que la vamos a hacer Déjame mostrarte donde esta la siguiente estrella Ok EN SERIO No Ok, faltan dos turnos chicos Dos turnos, no No Oh mano, en serio que me dio el ataque Ya por la derecha, vamos por la derecha Asiento un monedas llegué, asiento un monedas Música ¿Qué hago? Oh Voy a ir a mi color favorito El verde Música Oh Izquierda B Izquierda Z Oh my god Arriba Z ¿Pero qué? Pero si le aplasté el Z Oh 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 Muy bien, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Bueno Jajajaja Tres mafias En serio quiero una estrella No me quiero ver si una estrella No, espérate que ¿Para qué te fuiste por ahí? Puedo, puedo con un intento Puedo con un intento Con un intento yo Con un intento me basta un intento No, espérate que 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 Boser Perfecto, perfecto, me va perfecto Miss Ok, lo siento Wario Pero pues Ya ves, ¿pa' que anda jalando? ¿Pa' que anda jalándole la palanca? Intros random No, pero Luigi, 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 Luigi A ver, a ver ¿Es en serio Luigi? O sea, dijiste A ver, no quiero que me caiga una bomba De estos dos imbéciles Porque un pinche no me quiere Mario no es mi hermano No me trata como mi hermano Ven Wario, yo te quiero Tu te entrego mi cuerpo Y mi alma Pero a ver, tengo cuatro pasos, ¿verdad? Tengo cuatro pasos Ah, ok, perfecto Me va, me, me, me va perfecto Nooooo Retrasado Le quería dar a no Y yo como tanto le doy a ah Si, ah, ah, todo Todo va, todo va Todo va Lights out, lights out Green game, en serio Green game Nooo Suéltame Deja de agarrarme los pechos Ok, ya Pero yo si se defender mi De hecho viene por mi Viene por mi collito Nooo Suéltame Nooo Deja de agarrarme los pechos Ya me la derroba Ay no Ay no Ok Mejor dejamos mi mano No Que le tenía que robar a Mario Que le tenía que robar a Mario Que le tenía que robar a Mario monedas En serio Si le toca la, la lámpara o la máscara Me voy a enojar I've been a lord of the world En difícil como siempre Me encanta esta música man Es que un pobre con todo el pelo huevo Esa Un legendario monstruo que posee Poderes No tengo ni puta idea Chicos si me notan algo distinto Osea si me notan la voz distinta Tengo gripa así que Nooo No Necesito cambiar de lugar Dejenme prepararme para el hike Dejenme prepararme para el hike Para no destruir nada La antiremo Dorime Mamay que malo A ver corre corre Aquí no me voy a centrar para nada en las monedas Porque no me interesan las monedas Aaaaaah Ahí está perfecto Muy bien Podría robar una estrella Pero pues nadie trae estrella Así que pues A ver a quien robamos Vamos a robar a Yoshi Yoshi te estás pasando de presupuesto Te estás pasando de presupuesto A ver Paga impuestos Impuestos para murro Para murro Para el muro Para el muro Impuestos para el muro El muro Concha tu madre El muro El muro 88 monedas para murro Imposible para murro Imposible para murro Imposible para murro Peris Fue Pau Gua Mala A vosotros puede Calor ex zaña Nooo Hello darkness My old friend I've come to talk with you again Dígamela por favor Irregon Me estoy tan Me estoy sintiendo tan presionado Con Donald Trump, porque, man Quieres el muro Luego Ya está en la presidencia Y hace unos momentos me agregó A la Wii U Es que, ¿me agregó a la Wii U? O sea Ya, aunque no agarren los relojes, con eso me conformo A ver, vete directo a la acción Pero no conmigo Pero no conmigo Pero no pues es una mierda O bueno, por lo menos Es como lo veo, no sé No sé, con tanto corte no tengo ni idea No 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 Que rico Porque según en todo el mundo Así hablamos verdad Es que eso es seguro O sea chicos Yo cuando voy con mis amigos Cuando voy con mis amigos Y le digo vamos a dar una vuelta ahí a la plaza Que les parece Fierro pariente, tacos tequila Así hablamos los mexicanos Es lo normal Ay no el día de la carrera El día de la carrera man es en serio Esta wea nunca se sabe Quien va a ganar Pero que injusta es la vida Ya Pero man venga ya Es en serio Es en serio Es en serio En serio Gracias Ok mi turno Por favor un 3 sería fantástico So much that time cannot erase When you cried I wipe away all of your tears When you scream I fight away all of your fears I held your hand through all of these years But you still Por favor un 3 sería fantástico Que rico Otra vez tengo misión moneda ya Que buena Que buena Que buena Que buena Venga ya Que está pasando A ver Con quien entra Vamos a entrar así Los hermanos brothers Contra Peach Y Yoshi Los hermanos brothers Los hermanos brothers Y el duelo que es Lo mismo que lo de battle Pero nada más Entre dos personas Está bueno para dos jugadores Pero como no tengo un compañero conmigo Hello darkness my old friend Y cae en una casilla azul Y el siguiente minijuego Se llama Hello darkness my old friend Con cuidado Salta La cuerda De fuego Que tiene Las bolas Hinchadas Por Estar Saltando Esta Mierda A Las pu 12 12 De la tarde Ok Este si está algo hardcore Porque Aquí se vuelve Una completa locura A ver No 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 Es que miren Los más veloces son El bu y la bobomba Los más veloces Rara vez llega a ganar El tuomp Y el womp Rara vez Corre 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 La bobomba La bobomba Bo 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 En ultimo Otra vez En ultimo Otra vez En ultimo Ya Tremendos leñadores Oye A A A A Termino cubierto de acerrino Ya 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 Lo que Lo que Esperen Tove Me secuestraste a Tove Y ya se ha abierto el parque de Bowser Ya lo hemos visto abierto durante toda la serie Pero Vimos que En los ultimo Ah 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 Ademas de que no sabe controlarse muy bien Ahi esta con las direcciones No me puedo creer que me No me va a ganar Yo se Yo estoy seguro que no me va a ganar No me va a ganar Osea No me van a ganar Eso se Yo lo puedo asegurar No me van a ganar Me van a ganar En serio En serio Van a ganar Corre 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 ¿Gané? No me lo puedo creer ¡Pasar! 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 Azul 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 ¡Adiós Luigi! ¡Adiós Luigi! Ya ¿Qué vas a hacer con un 16? Nada Osea ¿Requieres de suerte Para salir? ¿Te imaginas que si sale? ¿Si sales? ¿En serio ¿Que si salió? No 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 Creo que si Creo que si está bien No sé 100% No me dicen el promor Nada ¡Woo! Oh yeah Voy a recuperarme Voy a recuperarme Aunque tu no quieras Pitch ¿Eh? Tampoco me voy a confiar Mucho Pero tengo todo el espacio Que quiero ¡No! La cague ¿Qué soy? Me digo que la cague Necesito un 4, 5 o 6 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 Una batalla o... Yo creo que sería mejor una batalla Así le quito las posibilidades a Luigi de... Apostemos 20 por favor Todos podemos apostar 20 20, 20, 20, 20, 20, 20 Y Luigi va por la estrella Ya estoy en último lugar chicos Va a ser... Hiper difícil recuperarme Pero hiper difícil Me tiene que aparecer cerca ¡Sí! 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 Peach corre No seas estúpida Peach por favor Corre, 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 corre ¡No choques! Man, man No, 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 no Es que me la dejaron bien atrás ¡No! ¡En mi vida me había caído! ¡Coo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Hay que concentrarnos Que no nos atrapen al mismo tiempo Arriba, abajo ¡Ada! ¡No! ¿En serio? ¡Todos de un tiro! ¡TURN DOWN! ¡Pum! ¿En serio? ¿Todos de un tiro? Voy por... Lo mío Mario ¡Pum! ¡Claro que sí! Mario gana Bowser Así que... Gana una moneda Me da igual todo lo que tú quieras ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Es en serio que solo quedó un paso! ¡Es en serio que solo quedó un paso! ¡No! ¡Si me gano el del Happening Space! ¡Gané! ¡Es en la estrella del Happening Space! ¡Para! ¡Espérate! ¡Luigi tiene mamón! ¿A quién le robaron? ¿A quién le robaron? ¿Le robaron la estrella? ¿A Luigi? ¿O a quién? ¡No me acuerdo! ¡Man! ¡Creo que gané! ¡Creo! ¡Creo! ¡Solo creo! ¡Creo que gané! No estoy seguro mal, es que no, no estoy seguro mal No me acuerdo a quién le robaron Creo que sí le robaron la estrella a Luigi Creo que gané Dime que gané mal Es que no me acuerdo, es que no me acuerdo Es que no me acuerdo Es que no me acuerdo Ya no me lo estoy pensando ¿Quién está allí? Ah Y bueno chicos, muchas gracias por acompañarme en Mario Party 2 Y nos vemos en la próxima serie chicos Cuídense mucho, que yo los quiero Adiós